Bueno, resulta que hace ya unos días, unos meses, Estados Unidos, ustedes recuerdan que a raíz del derribamiento de las torres gemelas que provocó, se calcula, más de 5 mil muertos por parte del grupo terrorista Al Qaeda que dirigía Bin Laden que le había declarado fruto de situaciones que se daban entre Estados Unidos que apoyó a Al Qaeda o los famosos talibanes de Afganistán porque resulta que Bin Laden, el fundador e ideólogo del grupo Al Qaeda, luchó contra la invasión soviética a Afganistán que se produjo en los años 80, la unión soviética invadió y tuvo que salir derrotada, no pudo vencer a los talibanes no pudo vencer a los agaznos, porque es difícil pelear con esa gente, se han hecho todos los estudios y todas las evaluaciones y no hay país, y no ha habido país, por grande que sea y por fuerte que sea, que haya podido derrotar a Afganistán pues miren señores, entonces yo estuve viendo un trabajo sobre el desarrollo extraordinario de China colocándose como primera potencia económica comercial y en una serie de renglones que supera con creces a Estados Unidos hay una serie de renglones de comercio, de tecnología, de superación de clase media, en términos científicos que han ido colocando a China, Chin a Chin, como el primer país ya prácticamente del mundo superando a Estados Unidos con cuartos que no encuentran que hacer, de tanto que tienen, con una producción extraordinaria superior a los Estados Unidos es una cosa extraordinaria, cuando usted lee ese trabajo es que usted realmente conoce lo extraordinario de China, pero que resulta, Estados Unidos anuncia que ya a final de septiembre ya no quedará un soldado de los que ellos enviaron a Afganistán para derrocar al grupo talibán que protegía a Bin Laden en Afganistán y Bin Laden cuando los Estados Unidos invadieron Afganistán que derrocaron a los talibanes, Bin Laden se trasladó a Afganistán porque hacen frontera y en Afganistán finalmente fue que lo eliminaron pero oigan cuánto ascienden los gastos de la inclusión de Estados Unidos en Afganistán 778 mil millones de dólares a cambio de nada, que si se diera el caso porque salen derrotados y lo peor del caso no es eso lo peor del caso es que todas las encuestas y todos los pronósticos dicen que los talibanes vuelven para el poder en Afganistán oigan eso, los talibanes vuelven para el poder la palabra talibán se hizo muy famosa cuando el gobierno de Hipólito Mejía porque Hipólito Mejía los periodistas y así esta gente le decía talibán, mira talibán como sinónimo de que era un tipo, ya ustedes saben entonces que resulta, donde que está la grandeza de China China no invierte dinero ni bota dinero en armamentos innecesariamente, China no invade país militarmente China invierte en producción, en medicina, en superar la condición económica de su gente tienen una clase media que sobrepasa los 600 millones de personas los más grandes del mundo gente que eran súper pobres 30 o 40 años atrás antes de la grande reforma que llevó a cabo China bajo la dirección de Deng Xiaoping y hoy esa gente disfrutan de un nivel de vida superior a lo de todos los países de occidente China ha superado a Estados Unidos en comercio en producción tecnológica los Estados Unidos viven asustados con el avance tecnológico de los chinos y China está metida donde quiera ya haciendo inversiones entonces que resulta Estados Unidos está en la defensiva hoy Joe Biden ha seguido y quizá mucho más radical la política de Donald Trump de querer enfrentar en base a chismes en base a vainas pendejas a China porque el avance de China es indetenible y que resulta que los chinos no te botan cuarto en guerra, invadiendo países se van de Afganistán derrotados porque no pudieron derrotar a los rebeldes talibanes se van pero solamente en Afganistán sin contar los diferentes países que Estados Unidos incursiona y que mete su narice oigan esto 778 mil millones de dólares aparte de los soldados que perdieron la vida le pasó como en Vietnam en Vietnam Estados Unidos recibió una derrota humillante en términos militares y políticos entonces ahí es que radica la grandeza de China que invierte en tecnología para producir más y por eso es un monstruo que tiene a Estados Unidos a la defensiva y hoy por hoy ya China se perfila lo calcularon que para el 2030 era que China iba a superar a Estados Unidos todas las organizaciones del mundo ya China es socio número uno de Europa de Asia ha desplazado a Estados Unidos entonces Estados Unidos ustedes no vieron que quedó atrás en República Dominicana con la cuestión de la vacuna hasta en eso se lo llevó China si no hubiera sido por los chinos este país no estuviera vacunado como prácticamente está vacunado y se está vacunando porque hasta en eso superaron a los Estados Unidos de modo que ojalá y lo que comienza a dar aletazo cuando los países los imperios así mismo le pasó al imperio romano que cuando iba en decadencia comenzó a dar aletazo pero fue uno de los grandes aportes que hizo Carlos Barr el asunto de la dialéctica cuando la rueda de la historia es inesorable el cambio no lo detiene nadie entonces eso que está pasando en China es indetenible esa decadencia de Estados Unidos es indetenible y y y